Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Son varias las razones o versiones que se han dado a través de redes sociales y demás referente a los artistas que visitarán San Gil en sus ferias y fiestas. Pues bien, a continuación tendremos gran parte de la nómina oficial de artistas en esta versión. Encabeza la lista Silvestre de Angol. Del 4 al 7 de noviembre San Gil vivirá sus ferias y fiestas, certamen que estará nutrido de una variada programación, brindando gustos para propios y visitantes. Pero primero, la administración municipal acerca de información que circula por la red aclara. Hay un video circulando en redes sociales acerca de la Feria de San Gil. Ese video no es oficial, ese video no fue emitido desde la administración municipal, ni de la corporación de ferias, ni mucho menos del empresario. Desconocemos el autor, desconocemos esta publicación, así que no hagan caso a ese video. La alcaldía del municipio destinó 100 millones de pesos para la corporación de ferias para que lo administre en cuanto a los temas agropecuario de las festividades como lo son ganaderas, cabalgatas, entre otras. En cuanto a la posibilidad de traer artistas para las noches de verbena, éstas fueron entregados a una empresa privada, sin que el municipio ponga recursos, ya que el encargado buscará patrocinio de otras empresas y particulares para traer en esta ocasión artistas de talla nacional e internacional. La cabalgata se tiene prevista para el viernes 4 de noviembre de las 2 de la tarde, cabalgata que tendrá la particularidad que no va a tener bebidas embriagantes. Habrá veterinarios que revisarán los equinos, también como punto de hidratación, no solo para los caballistas, sino también para estos animales. José Luis Carrascal es el invitado que recibirá la cabalgata junto a otros artistas por confirmar. El día sábado habrá exposiciones equinas, ovinas y ganaderas, así como también la feria agroindustrial, feria de las orquídeas, el departamental de fisiculturismo, cicloruta, entre otras actividades. El anoche tendremos confirmado a Silvestre Dangón, tendremos confirmado a Twister, que es un champetero, para el día sábado. El día domingo, continuando con las exposiciones y demás actividades deportivas y culturales, tendremos en las horas de la noche, ya confirmados, Poncho Zuleta, tendremos a Los Hispanos, tendremos a Rafael Orozco, ganador del concurso Yo Me Llamo, y también tendremos un dueto reguetonero, que es Silvio y el Bego, Silvio y el Bego, que es un grupo reguetonero, y el día lunes tendremos el Día del Campesino, no lo vamos a hacer este año, en el mes de agosto, sino será el lunes, para cierre de ferias, desde las horas de la mañana, en donde estarán los campesinos presentando unas muestras culturales, desfiles de carrozas, y en la plaza de ferias, a solicitud de la mayoría de los campesinos, de algunos presidentes de junta del sector rural, tendremos a Los Doctores de la Carranga, ya confirmados, y al Zon Panelero, así como un grupo, por confirmar, de Carranga, del municipio de San Gil. En próximos encuentros, con los sectores hoteleros, seguridad y comercial, se definirán temas de logística, para recibir a los visitantes para ese puente. A su vez, el mandatario afirmó, que para la noche del sábado, está por definirse si se cobra o no la entrada, para ver los artistas como Silvestre Angón y Twister. Sin embargo, para los días, viernes, domingo y lunes, el ingreso será totalmente gratis. La tecnología se une con la historia. A través del código QR, usando dispositivos móviles propios y visitantes, podrán conocer más acerca de la historia del socorro. Es un código extraordinario. Hacía unos seis, ocho años que he pensado siempre en cómo proyectar mucho más la historia del socorro y de la provincia. Tenemos la oportunidad de trabajar en todo este tema, pero no sabía cómo encasillar mucho más la historia. Y con este código, el QR, pues lógicamente vamos a montar un proyecto rápido donde se realizaron los hechos. Vamos a desarrollarlos en la parte ya personalizada con vestidos de la época. Armamos todo eso. Hacemos toda la parte de la historia como tal. La idea con este código es que las personas que tengan un celular inteligente puedan acceder a esta aplicación para conocer de forma detallada los hechos de la Revolución de los Comuneros. Por otra parte, el mandatario municipal también mencionó que ya se adelanta la gestión para la construcción de un parque temático en la ciudad. Sobre el tema, tenemos que lógicamente también pedirle favor al señor gobernador y buscar recursos. Este es un tema de estar buscando recursos permanentemente, como también estamos haciendo una asociación de municipios, de pueblos patrimonio, para que nos fortalezcamos mucho más y poder avanzar mucho más. Con este regalo se espera que tanto la comunidad como los turistas conozcan más aún la historia de la capital de la provincia comunera. Muy bien, excelente proyecto. Basta que todo en cultura y entretenimiento. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!